He roto el ciro aquí 51, ¿cuál está este? ¿O no? Está avanzando Había terminado el ciro ¿Tiene una? ¿Tiene una? ¿Qué pasa papis? ¿Cómo están? Mi nombre es Tylus y bienvenidos a un nuevo video Si quieren saber más de mi Lo que hago fuera de mis streams Pueden ir a buscarme en mis redes sociales Por ahí voy a andar, por ahí me la paso saludando Y nada papis, espero les agrade el video Les mando un besote Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Yo estoy bien, yo estoy bien Ay, yo han tirado muerto No, 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 no Voy De lado izquierdo en el crafter había otro bato 34, casi roto el otro Está reviviendo Tylus aquí ¿En dónde? ¿Aquí, general? Sí Lo revivió Sí, lo revivió, lo revivió No los veo Subió un bato al techo No lo agarrota, no lo agarrota Muerte, muerte, muerte El otro es en el top, literal Va, le voy a poner, le voy a poner Recarga tu arma y subimos Dale, dale, voy Paz, ahí lo dejé tocado Se tiró, se tiró Se tiró Oh, me pegó otro ¿Lo mataste? Sí, no maté Ya, no, no Ok Se tiró acá Está en el túnel Le pegué bastante Yo, como unos 40 Le estoy metiendo bat Ya, ya lo matamos En corto, güey ¿Está de lado izquierdo? Atrás, atrás Me voy a curar Me tapó con su bola, güey Me cegó a la verga Si tienen una mira, me la marcan ¿Mira de qué, güey? ¿Por dos? Sí, lo que sea Ok, ok Es de mi chat, güey Este control Este control ¿Qué dicen? Este control Se escucha como buena persona No, es porque Se escucha gente a la derecha Ya me andan insultando Gente arriba Ya, sí me escuchó yo, creo Escuchó uno por la derecha Tiro una nade Ya nos escucharon Ahí están los vatos Güey, dejé muy tocado al Güey, los dejé muy tocados Dos tocados, güey Dos tocados Nos fueron corriendo, ¿verdad? Pero feo, sí Otro roto, otro roto Uy, esto está ahí Fuertos, dos, muertos Uy, ¿y atrás? ¿Estás disparando por atrás? No estoy disparando Le fallé todo, cero Muerto, muerto, muerto A la verga, qué asco, güey Es algo no real que hace ahí El chiro no sirve ahí ¿Qué bebé es eso? Viene más gente, viene más gente Me estoy metiendo batería Vienen de mi marca, de mi marca Dale, dale Güey, tienen azul Tienen azul, tienen azul No solo tal luz, eh Me regreso con ustedes Vale, me meto batería ¿Vas dos 54? Ahorita marco en 10 Marco en 10 Ok Me voy a separar poquito de ustedes, eh Ya me vieron del fondo Aguanten, eh, que no sé cómo Muerte uno, muerto uno Qué bueno, papi, qué bueno Qué bueno Uy, cuidado que los sigues No, 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 no Me bajé, me bajé, bájate conmigo Van los dos conmigo No, puede ser como el 54 un pato, güey Me estabilizo, me estabilizo Aquí están unos, va a salir, va a salir la Valkyria No, se volvió a meter, se volvió a meter Me quiere rematar, me he rematado Jueganla, jueganla, sí Sí, pongaste el medkiss y fue tu No tengo, vamos a meter el medkiss Y aquí les tengo el ángulo Dame la chance, ahorita tiro a scan Que, cancela el resi, pues Otro equipo a la derecha, ven Agárralo, agárralo, agárralo Vente, agárralo, agárralo Uy, no alcanza a agárralo Voy a hacer algo más Dale, ya lo agarre, ya lo agarre Dale, dale, dale A ver quién los va a matar, güey Intentaremos, nada, hay que hacer el reset, güey Son diamancos, güey Ya se fueron, se fueron, se fueron Ven, güey, acá hay un chingo Ay, gracias, Dios mío Qué bueno, güey Se pelean entre ellos Ah, güey, con las jeringas, güey Ya con esto me curo, perro Nice Gracias, Dios mío, pues no dan Te he hecho energy, güey Gracias, Dios mío, por no dejar que nos latieran la BR Ay, güey, ya me hacía, güey Mira, acá hay un botón Ay, güey Ay, güey Es que rico loot Tengo, güey, ya me hacía, güey Tengo energía, güey Tengo 229, ¿quieres 60 o qué? Sí, sí Está peleando, ¿o qué? Aquí están todos Sí Está chile, podemos hacer el 3-2-1, eh Sí, malo Vamos Voy a tirar una granada, a ver si de pura mamada No, cármela, 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 no se bajan a uno Ya bajaron, ya bajaron Ya ven ahí estoy, güey Te lo marco, te lo marco, te lo marco Lo caíísimo 65-1 Te pearon a uno, eh Dale, dale Voy a hacer presión, te marco en 10 No, 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 cárcelo, no, cárcelo Lo pararon Le tiró un humo ahí para que pique con un tío Ah, se fueron corriendo, güey Muerto uno, muerto uno, cármela, cármela, cármela No, 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 no Se bajaron, se bajaron, se bajaron Voy a bajar Ah, nada de vida, patfinder a la izquierda, nada de vida, le pegue 120 Güey, ¿por qué eres así? Está corriendo, lado izquierdo, lado izquierdo Ahí está, ahí está Güey, boca, güey Matalo, matalo Es fruta Acá había, acá había una Nemesis dorada, güey Sí, está en la primera por donde entramos, tanto En la caja que estaba en la puerta Que rica cola Y el otro perro se fue Tiene una Valkiria, se fue corriendo Necesito una Olo, no tengo Pues no sé ustedes, pero a mí me salieron unos dientotes Yo le voy a ratear A huevo A huevo Un carabólo me queda moradito Va yo ando Agárrate el rojo Están en el canal ahí, los matas de espaldas Me estoy metiendo el acelerante Vale, que va pego pegar a este Una, dos A la Loba, porque ya nos vio Ya nos vieron La Loba se fue a la vez Yo creo que el SIR supo Porque iba volteando para acá la Loba De hecho no bajaron a nadie No? Se, wey, 70 Roto el SIR Se bajó, se bajó No lo puedo ver a mí Está ahí mi marca Pues tenemos una aquí atrás Sí 65, 40 Dejé a 90 Flesh el SIR Va, voy a ayudarte Simon, está aquí por aquí el vato Ahí está todo el lado Los de derecha tienen que entrar No, ten cuidado 30, 30 Le puedo aventar una Nate y sacarlo de ahí, wey 51, pero me hizo mierda Uy, el vato de bajo pega bien, eh Ten cuidado No, estaba subiendo por aquí un vato Ten cuidado, ten cuidado Está si roto una Loba Me está A ver, los de la izquierda ya se han ido Hay que retroceder un poquito Hay que retroceder un poquito Ok 50, yo no lo he trovado Le pegué con dos, le estuneé a dos ahí, bueno Están rotillos, están rotillos Me voy a abrir un poquito más a la izquierda Me voy a pegar a la montaña No, no me voy a gastar la muchacha Eh, recuerden que tenemos una rata, wey Por ahí atrás, wey Ahí está, lo que ando como No, pendeja, ¿qué estás haciendo? Tenemos una Valkyria de rata, wey Pero no la veo No, pendeja Paco, traeme una toalla No, aquí viene la bolita, pero aquí viene No, tenemos nada Igual spots están ahí, les voy a tirar un humo Para que le toquee con la auto Dale, me voy a acercar, me voy a acercar Wey, tu agua está abajo Está avanzando, 2 decepción 27 roja 1 Rot el CID, rot el CID aqui 51, rota ese Está avanzando Habían terminado, tío, ¿eh? Bójalo, bójalo Ahí, bójalo Ahí ten, ahí ten, chavales Ah, güey, le valió virgen Hay que avanzar a la zona, ¿eh? ¿A quién? A mi gato, agarra y tírala A ver que el vaso bien virgen Yo no pude durar con un gato, güey Ese güey, no, yo lo Yo lo encerré en la jable Nosotros rescatamos a uno Que tenía la patita mal, güey Y ya lo tal, lo llevamos a veterinario Lo curó, lo operaron y todo el pedo Pero yo, no, ya lo regalamos, güey A un, porque no, no, yo no pude ver con un gato Son vergueros los gatos Bueno, son así más penejillas Tiene, tiene Tiene un pinche vaso de agua Tiene un pinche vaso de agua Acá en, ¿me la rolan o qué? Sí, yo la tengo Un gato aquí La Valkyria rata aquí, la Valkyria rata aquí Dale, ahí te lo marco Acá era, está, 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 está muy lejos Va a volar, va a volar Va a volar, va a volar Cero Cero, 34 Le pegué como 40, güey No mames, casi la mato, güey Casi la one clipé, güey Está muy perro, está muy perro No sé cómo le hago Va, marco aquí enfrente Full team, full team No sé, no sé, no sé, no sé Órale, perrita Te metí la granadita Dálmela, dálmela Dale, voy con ti Quedan dos full teams Quedan dos full teams Sí, hay que ya... Tenemos muy buena zona aquí Dale, voy De hecho contemplate En el pecho está más bien De hecho contemplate Azo hámate la... Azo hámate la pancita Azo hámate la pancita Taequann todo Azo hámate para bito No sé si has amado, güey Espérense, déjenle limpio aquí, güey Se mamo mi gato, güey Qué bueno que no cayó en la pez Imagínate, truena y me electrocuto la verga ¿Qué le cuesta bajar a mi pinche gato a tomar en su pinche vaso de vidrio que tiene en la cocina? La verdad sí dan ganas de ir a piquear a esos vatos, pero nos van a pegar otro team Sí, güey, mira la Valkyria, ¿es la Valkyria rata o no? Es full team Ahorita marcan 10 De hecho esos no tienen zona, güey Sí, de hecho ahorita desde aquí Cuidado arriba, cuidado arriba No sé si sea full team, lo veo a una Valkyria... Creo que sí es full team, güey, o es la Valkyria militar Yo creo que es la Valkyria militar es la rata, güey Son dos equipos, dos equipos se contactan Sí, está la rata Ok, todavía sí la rata Es que no veo a la esquina Vamos a ver si nos sacamos la quinceña No, despreocupense, en este momento todos dejamos de ser enemigos y todos vamos contra la rata, güey Sí, todos Así es el Apex Legends, güey Valkyria, en un momento nadie se va a disparar, güey, más que la rata, era En cuanto se asome Ah, cabrón Ahí está el pendejo, pasó de entrar Buena Uy, un tiro de 117, los del techo con mi ulti los matamos Los voltearon a la... Güey, roto uno No tengo el I para subir Pero son dos para el team, ¿no? Roto, otro, roto, otro en el techo Están valiendo virga ahí en la esquinita, tú, Sergio Sí, sí, están rotos Cuidado, cuidado, cuidado Me voy a hacer para atrás porque va a salir el otro team, ¿eh? Sí Mejor jueguen la safe Ok Va, uno, ganado Voy a agarrar techo y les ayudo Dale, dale No te puedo ver tú, Dempray Está bien, está bien Deja que les termine el otro team Ya salió el otro team Uy, les aventaron una buena ulti, güey, a los vatos Muerto uno, no sé Dale, dale, dale Creo que es del otro team, muerto Dale, dale, dale Creo que es del otro team, muerto Voy 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 subiendo Mate otro, mate otro Sí, se baja, lo mato Sí, se baja, lo mato Ahí uno abajo de mí Atiro Kauzig, atiro Kauzig Cámarino, esto señores Uy, jugué con la historia Eso es a la fresh, eso es a la fresh Cámarino, señores a la virga que putiza al final nos valió puto no mames que sádico se vio eso bueno ya completé los mil diarios pero a tocar subir cuatro mil más